Es más joven que yo, yo era de otra camada, sí. La he cruzado, recuerdo, la he cruzado, me parece divina y ojalá les vaya muy bien, ojalá. ¿Te hubiese gustado igual que tus hijos sepan? Porque tus hijos se enteran por todo esto mediático que sucedió. Sí, pero ¿sabés qué entendimos con Emanuel? Que a veces darles tanta información a los chicos es parte del mundo de los adultos, esto de que, bueno, estoy empezando una relación, se estaban conociendo en ese momento que me lo contó. Nunca sabés qué puede pasar. Contarle a los hijos me parecía como, nos parecía que no, porque es parte de eso que dije, ¿no? Del mundo de los adultos. Sí se enteraron por los medios porque las redes sociales son terribles. Les mandaban videos y cosas de los programas por DM, gente desconocida. Y ahí es cuando preguntaron. ¿Ana Paula, lloraste mucho? Yo soy muy llorona. Pero no, no me, de verdad, no me afectó para llorar. Que se haga público y que se diga todo lo que se está diciendo. Y no está bueno ni para mí, ni para Emanuel, ni para Julieta Prandi, ni para la familia de Emanuel. ¿Y vos tenés ganas de arrancar una nueva relación o todavía estás reticente? La verdad, estuve tanto tiempo en pareja que quiero estar sola. Quiero ver qué me pasa. Ana, ¿y con respecto a Guillermina Valdés, tienen lindo vínculo? ¿Se hablan? ¿Fueron familia? La mejor, la mejor. Guille está muy presente en este momento porque sabe que estoy con la mudanza, que todo lo que se está diciendo. No, con Guille tengo la... Es más, en un momento hablábamos de, bueno, de esto, de que estoy soltera. Y yo le dije, quiero estar sola. Y me dice, no, pero yo voy a pensar en alguien para presentarte. Cuando Guillermina se separó de Sebastián también hubo mucho amigo alrededor. Se dijeron un montón de cosas. Sí, fue muy difícil esa separación. Todo lo que se dijo. Se hizo muy público todo, no estuvo bueno. Pero siempre se dicen... Nunca hacen este trabajo, el de pie, ¿no? De ir a la fuente, ir a la fuente. Y me parece que eso es lo mejor. Linda nota nos dio a Ana Paula ayer, muy extensa, habló de todos los detalles y también contó que Guillermina Valdés le está presentando candidatos. Muy bien, muy bien. Ella no quiere saber nada. Ella no quiere saber nada. No quiere saber nada. Me gusta la civilización con la que habló. Esto me parece que es interesante. Es poco frecuente. Es poco frecuente, por eso lo recalco, lo pongo sobre el tapete. Y le tiró buena onda a Julieta también. Y me gusta también que le desee la felicidad al padre de sus hijos, que no hable mal de Julieta, porque más allá de algunos detalles que por ahí no sabemos, y que seguramente ven a ver el pasado. No, lo que le dolió es que los hijos se enteren por los medios, porque bueno, ellos lo querían reservar, pero bueno, se filtró. Es difícil. Se filtró, no llegaron a conversar ellos. Bueno, pero si él se lo llevó a contar a ella, claramente por alguna decisión, tal vez pensaron que no se iba a entrar y no se lo contaron a los hijos. Ella quería recalcar eso, porque no sé quién dijo que se había enterado por los medios. No, sí, sus hijos, pero no ella. Y fue Emanuel el que la llamó y le contó que había empezado una relación con Julieta Prandi. O sea que una cosa es contárselo a tu expareja, que eso está bueno, cuanto antes lo podés contar mejor, digo, aunque sea para que lo sepa, más allá de que después oficialices o no, justamente para cuidar al otro y para que el otro, que fue tu pareja tantos años y seguise viviendo. Después de 20 años, por más que se tenga otro. Sí, pero bueno, está bueno hacerlo, me parece. Y lo que pasa es que el tema de los hijos es muy delicado, porque si vos realmente no sabés si esa relación va a prosperar, cuánto tiempo que es, que no le podés estar dando el parte a tus hijos de cada vez que conoces a alguien. Ya somos personas grandes y a veces, viste, en el ir conociendo... Pero hay chicos que les afectan, ¿no? Todos los chicos lo toman de la misma manera. Hay mujeres que son re liberales, viste, que cambian de novio todo el tiempo, los llevan a la casa, duermen con los novios y los hijos están todos bien. Igual Emanuel siempre públicamente y en privado fue un caballero, un señor. Siempre súper educado, nunca tuvo escándalos. No, obvio, y además esto es como, digamos... Como el más tranquilo de los ortegas. Y además nadie puede saber qué puede suceder con las relaciones, ¿no? Evidentemente, mirá, después de 20 años, bueno, la relación se desgastó y se separaron. Pero a veces no... Ahora recalcaba todo el tiempo lo bien que se llevó con toda la familia y que se sigue llevando con la abuela de los chicos, con Evangelina. Son una familia tipo clan, funciona todos juntos. Odia la palabra clan, dijo también en la nota. Bueno, para mí es tipo clan. Pero con Julieta Ortega también terminó bien, que en su momento se separó.